Los últimos meses se habló fuerte de una supuesta asociación entre Amazon, el dueño de Prime, y Sony, concretamente con la franquicia de Spider-Man que, por decirlo de alguna manera, suba renda a Marvel. Haciendo un poco de historia, hacia mediados finales de los 90, Marvel Comics, que en ese entonces solamente era un editorial, no hacía cine, no hacía TV, no hacía nada, solo imprimía historietas, tenía graves problemas financieros. De hecho, de todas las líneas que editaba, las únicas que comercialmente eran un éxito eran Spider-Man y X-Men. Entonces, una de las cosas que inteligentemente hizo para salir de la futura y muy probable bancarrota, fue licenciar sus personajes para que empresas productoras como Universal, Sony, Fox, etc., hicieran películas con sus personajes. Después, a principios del 2000, y viendo el éxito especialmente de Spider-Man y de X-Men, se le ocurrió empezar a hacer películas, que de hecho llegó a sacar la de Iron Man, sacó Thor, Capitán América, y en ese interín a Marvel, su rama de cómics y lo que estaba arrancando con las películas, lo compra Disney, y bueno, pasa a ser Disney. De hecho, cuando se hace la primera Vengadores, ya era de Disney. Lo interesante es que las películas de Spider-Man siguen siendo de Sony, siguen por medio de una cláusula, la cual no está del todo clara. Podría investigarla y traerla en otro video, pero no es el punto ahora. Donde si ellos siguen sacando productos, el contrato se extiende indefinidamente. Obviamente, a Disney lo que le encantaría es recuperar a Spider-Man, que según un montón de encuestas que las pueden buscar, digamos, es sabido, es el personaje de la editorial más popular a nivel mundial, como Batman lo es de DC. Y lo que les queda es bueno hacer este negocio con Sony para sacar las películas de Tom Holland en conjunto, o que Tom Holland, haciendo de Peter Parker, aparezca en el universo general de los Vengadores. Pero aparte, Sony hace sus propias películas que hasta ahora salieron bastante malas, como la de Venom, Morbius, o las futuras Craven, Black Cat, Silver Sable. Y ahora estaría desarrollando toda una rama de series en conjunto con Amazon Prime. Hace poco se habló de la serie de Silk, de la que todavía no se sabe mucho, y ahora estarían trabajando en una serie de live action de Spider-Man Noir, que es un Elseworlds de Spider-Man ambientado en los años 30, en la época de las mafias, qué sé yo, escrito por el guionista de John Wick 4. Les leo. La plataforma está trabajando en esta adaptación como parte de su nuevo trato con Sony para desarrollar series derivadas del arácnido superhéroe. El Spider-Verse continúa en la televisión. A unos meses de que se confirmara que Sony y Amazon habían llegado a un acuerdo para hacer series de televisión derivadas de los personajes del trepador de muros, se ha confirmado que uno de esos planes es un show live action de Spider-Man, personaje que conocimos en el cine gracias a Spider-Man Un Nuevo Universo. Sí, se está refiriendo a Spider-Man Noir, en realidad. Para el que no haya visto esa película, que duda mucho que haya alguien, pero bueno, siempre hay algún caído. Las versiones más conocidas de Spider-Man se cruzan con variantes de otros universos y está justamente esta, que es como de un entorno de películas de detectives en blanco y negro, todo más oscuro, más depresivo, que es Spider-Man Noir. De acuerdo con Variety, Spider-Man Noir es la segunda serie del personaje que Amazon planea desarrollar. Se ha confirmado que el programa tendrá lugar en su propio universo y que Peter Parker no será el personaje detrás de la máscara. Esto ya huele bastante mal. El show será la historia de una versión más madura del héroe, quien resolverá misterios en la ciudad de Nueva York en la década de los 30, tal como sucede en las historietas. Pero para, ¿a qué se está refiriendo? ¿No va a ser el Peter Parker que conocemos, por ejemplo el de Tom Holland, o el de Tobey Maguire, o el de Andrew Garfield? ¿O no va a ser Peter Parker, va a ser otra persona con otro nombre que, temiendo las cláusulas en los contratos de Amazon, que tienen un montón de ítems referidos a género, raza, orientación sexual, etc., lo cambien. O por una mujer o por alguien de otra etnia. Sigo leyendo. Oran Uciel es el nombre del guionista que funcionará como showrunner. Él desarrolló este proyecto con la ayuda de Phil Lord y Christopher Miller, los productores de la ya mencionada Spider-Man Un Nuevo Universo. Previamente, ha escrito los libretos de la remake de Mortal Kombat, y más recientemente la comedia de aventuras La Ciudad Perdida. También tiene créditos como escritor de la esperada John Wick 4. Hace unas semanas, se había confirmado también que Amazon está desarrollando una serie de Silk, otra era Vina Arácnida, también en Live Action. A cargo de este otro proyecto se encuentran la guionista Angela Kahn, quien trabajó durante un buen rato en Walking Dead, y se sabe que el trato entre la plataforma y Sony es para múltiples shows, así que... Ah, sí, zaraza. Lo que todavía no queda claro es qué tanto estarán vinculados entre sí, o si tendrán el propósito, a largo plazo, de interconectarse tal como el resto de las franquicias cinematográficas, y ahora también televisivas, de superhéroes. Dado que Lord y Miller son los responsables también de las películas animadas de Spider-Man, a cruce de Spider-Verse, o sea, la segunda de CGI, habrá que ver si tienen algún plan mayor para todos estos personajes. Bueno, acá les cuento un poco lo que ya les dije de Sony. Dado que se encuentran las primeras etapas de desarrollo, todavía no hay fecha para Spider-Man Noir. Los fanáticos de todas las cosas relacionadas con Spidey tendrán que esperar un poco más hasta que Junio traiga consigo a Crossed Spider-Verse, y con ella docenas de nuevas variantes de los personajes. Pero eso no será todo lo que el 2023 le tendrá preparado a los seguidores, pues también este año veremos el lanzamiento del esperado Spider-Man 2 de Insomniac. Bueno, a ver. No sé qué opinar. La serie de Zick me gustó un poco más, porque básicamente es un personaje más separado de lo que es Spider-Man, si bien los poderes son muy similares, el origen es el mismo, ya de por sí es un personaje moderno que tiene estándares modernos, entonces una adaptación no tendría que toquetear tanto, y no se metería por ahí con los ítems más característicos de Spider-Man. O sea, Zick de repente coincide con algunos villanos, como por ejemplo Black Cat y otros, pero, digamos, ella ya de por sí es mujer, ya es de una etnia, es asiática, tiene su propia historia, podría funcionar mejor. Ahora con Spider-Man Noir, no sé. Es cierto que igual estamos hablando de un Elseworld, y si hay cambios en los personajes no va a ser tan violento, porque estamos hablando de que no es la continuidad principal. De hecho, podemos asumir que la continuidad principal sería la de las películas. Y también hay que ver cómo deja esto del Universo Lácnido, la película de Madame Web, que no sé, tendría que salir dentro de mucho. Supuestamente ahí va a haber como una reunión de mujeres arañas, y se va a hablar, va a ser como una especie de Terminator, con Peter Parker bebé, y el destino, y no sé qué más. Supongo que eso marcará un poco el tono de lo que se va a seguir haciendo con las diferentes producciones arácnidas, ¿no? Pero bueno, como siempre hay que esperar, yo les traigo los rumores, ahora me gustaría leerlos. ¿Qué opinan de esto les interesa? ¿Les da lo mismo? Confían en que Amazon puede ser un buen hogar para este Spider-Verse. ¿Les interesa más la serie de Silk? ¿Esta les promete más, digamos? ¿Qué tono piensan que pueda tener la serie? ¿Respetará los orígenes noir, digamos? La intención de los guionistas del cómic original, que es extrapolar el género de superhéroes con el de los detectives de los 30? Como siempre los leo. Y si les gustó el video, denme like. Y si les gustan los videos que les traigo casi a diario, suscríbanse. Hasta la próxima.